Bienvenida, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo de este equipo para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, más provechosa. Profesionalmente, esta fase de pandemia, esta fase... Segunda ola, tercera ola, primera ola que no ha terminado, en fin, ya estamos en un cacao. ¿Quién sabe? La cuestión es que este vídeo viene después de un periodo de silencio en el que, por un lado, hemos estado pensando en qué giro darle a este canal, qué contenido nuevo traer y no estar siempre dando la vuelta al tema de la pandemia, y, por el otro lado, también esperando que se cumpliera al menos un mes, ya realmente estamos hablando de prácticamente un mes y dos semanas desde el inicio de los colegios, porque, como bien sabes, yo he tenido una línea muy clara y muy crítica sobre la apertura de los colegios y lo que se estaba haciendo. Y, a distancia de un mes, puedo decirte que la realidad, como una bofetada, ¡pum!, ha llegado, ¿no? Y, afortunadamente, me ha despertado toda una serie de nuevas ideas, nuevas consideraciones, nuevas reflexiones que quiero traerte aquí. He estado esperando, precisamente, ver la evolución durante este mes de colegios para traerte estas conclusiones, que, de alguna manera, y eso es bueno, yo creo que es de sabio retractarse, es de sabio cambiar su propio punto de vista, uno, cuando la evidencia te devuelve, efectivamente, datos, ¿no?, que te invitan a cambiar de idea. Fíjate, al principio de la pandemia, lo que yo me había centrado mucho en cómo, a nivel de liderazgo de gobierno, de instituciones, estaba esta dificultad en saber leer los datos y cambiar uno su propio punto de vista y no ir con esa ideología, ¿no? Bien, como sabrás, y si has escuchado y has visto mis vídeos anteriores, sobre el tema de los colegios, yo era muy crítico con el tema de la apertura, ¿no? Y, por supuesto, consideraba que los colegios iban a ser elementos, iban a ser los factores de mayor propagación. A ver, de alguna manera, sí es cierto que los contagios se han propagado mucho más desde hace un mes a esta parte, pero quizás no podemos, no sería correcto atribuir esto a los colegios, ¿no? Es simplemente un arrastre que lleva a esa inercia de escalada, pero la verdad que se esperaba, si de verdad los colegios fueran elementos de propagación de los contagios, nos esperaríamos hoy en día, ya ha pasado un mes y dos semanas prácticamente la apertura de los colegios, nos esperaríamos una propagación mucho mayor. Por lo tanto, podemos decir que lo que estamos teniendo de incremento de las infecciones no se debe tanto a los colegios, se debe, de hecho, a otro tipo de hábitos, ¿no? Más bien, posiblemente, estemos hablando de hábitos sociales, se han cerrado los restaurantes y la gente entonces se ve en las casas, eso sabíamos que iba a suceder, y en las casas tenemos menos, ¿cómo se dice? Utilizamos menos medidas de seguridad, porque el restaurante, de alguna manera, es un sitio público y tenemos esa conciencia pública de tener que atenernos a unas normas, pero cuando vamos a casa de otros, pues, al final nos estamos tomando una copa, hacemos chin-chin, brindamos, o, en fin, interactuamos entre las personas, en el espacio, mucho más cerrados, y esto, al final, hace que nos contagiemos. Los contagios están sucediendo más en entornos familiares, en entornos de ocio, y menos en entornos profesionales y en entornos educativos, ¿no? Es más, es más, yo creo que el titular, de hecho, de este vídeo va a ser los colegios y la educación de fuentes de propagación exponencial a fuente de detección precoz y control de la pandemia. Sí, es cierto, porque al haber encerrado a los niños en los colegios, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que parte de la población que antes estaba descontrolada en casa, en los parques, etcétera, se reúna en un determinado lugar y es mucho más fácil de rastrear, ¿vale? Por tanto, cuando hay un positivo va a ser mucho más fácil, digamos, identificar más personas que den positivo en la clase. Por tanto, digamos que si nos esperábamos, ¿no?, que los colegios iban a ser fuentes de contagio y propagación, sin embargo, la realidad a la postre ha demostrado que son todo lo contrario, que son unos elementos, una fuente magnífica de toma de pulso de la pandemia y de control, ¿no? Por tanto, hasta, y ahí ha cambiado muchísimo el punto de vista, hasta se podría considerar que deberían ir los niños más horas, deberían estar más horas en los colegios. ¿Por qué? ¿Dónde se dan los contagios entre niños? Desde luego, no en el colegio, sino al salir de los colegios, en la calle, en casas de amigos, donde se reúnen, porque los parques están cerrados. Entonces, hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta, que cuanto más tiempo, digamos, encerremos a los niños, posiblemente, en los colegios, más tiempo lo vamos a tener controlado, vamos a tener controlada la pandemia. Más horas estemos trabajando, posiblemente, en determinados lugares, que tengan unos protocolos de seguridad, menos tiempo estaremos en casa, ociosos, viéndonos con los amigos, brindando, comiendo, con los familiares, etcétera, etcétera. Por tanto, también, ¿qué es lo que vaticino? Vaticino que, con todas las restricciones que se han puesto a nivel de ocio en el exterior, cada vez vamos a tener más ocio en casa, y posiblemente esa propagación que estamos teniendo ahora mismo, se debe a esto. Y claro, si esto sigue así, nos estamos acercando a la Navidad, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque la Navidad son muchas compras, son muchas reuniones familiares, y no descarto, no descarto que de manera preventiva, al final, se acabe estableciendo un estado de alarma, un confinamiento, para evitar que las personas no nos reunamos, porque, al final, o nos lo vetan, ¿vale?, o nos obligan a algo, o si no, cierta cosa no las haríamos. Esto sucede con muchas cosas. Por eso existen los límites de velocidad en las carreteras, ¿no? Por eso hay una ley para ponerte el cinturón. ¿Por qué? Porque si no, las personas, muchas personas no mantendrían los límites de velocidad, no se pondrían el cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las normas, se establecerán normas en la medida en la que se ve que la población no atiende a esas normas, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto? Pues, al final, no nos estamos buscando nosotros. Si al final somos nosotros, si no respondemos nosotros como sociedad, al final, las autoridades están para eso. Por tanto, bueno, creo que definitivamente, y esto es la moraleja de este vídeo, primero, un retractarme sobre todas las cosas que se han dicho respecto de los colegios y de los centros de educación. Aquellos que aplican normas y están funcionando bien, pues están convirtiéndose en zonas de control. Es más, se debería de rastrear mucho más a la población aprovechando los colegios. Eso es un elemento importante. Cosa que no se está haciendo. Primero eso, retratarme y corregir ese rumbo. Segundo, pues el hecho de vaticinar, que es lo que va a pasar en los próximos meses, que, bueno, posiblemente vaya a ser una contracción de nuestros derechos, entre comillas, y libertades. ¿Pero por qué? Porque simplemente hemos abusado de ellos y no estamos haciéndonos un bien a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Bueno, con eso es todo. Me gustaría saber qué te parece esa reflexión a la postre, ¿no? Esa reflexión que toma consideración de los hechos, ¿eh? Y, bueno, ¿qué opinas, no? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Tercero en los comentarios de abajo. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Tenemos preparado un cambio de rumbo de este canal que estoy seguro que te va a encantar. En el próximo vídeo te lo voy a contar. ¿Bien? Venga, nos vemos entonces. ¡Hasta luego!